¡Jaqueños, tamales, calientitos! 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 ¡Jaqueños, tamales! ¡Jaqueños, tamales, calientitos! 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 muy interesantes, yo obviamente voy a votar por Fierrón Norteño, por mis camaradas aunque hagan escándalo ya ves que al René le llegó a armar escándalo se les junta Choco, tú por eso no te cases por eso me fui antes ya no lo viste me contaron los licenciados escandalazo a Choco le gusta el Fierrón te gusta el Fierrón de vez en cuando, los viernes ahí está, que no se me vea la papada por favor, no tómala tú estamos en vivo, no te preocupes le puchas así y ya, ahí sale aparte de todas las nominaciones puedes votar por la mejor entrevista al alcalde que quienes están nominados, recuérdanos un poco quienes están nominados para la segunda gran entrega de los premios La Tía Justa 2014, sí señor usted va a poder votar a partir de mañana en nuestra página www.latiajusta.com.mx va a aparecer la lista la lista de los nominados para obtener este gran premio el próximo 18 de diciembre donde por cierto habremos de reconocer y mira esto es una sorpresa pero si yo solo tengo que decir se le va a entregar un reconocimiento especial al DIF municipal ¿por qué? porque cuando nos llegan quejas le hablamos al DIF y es la única institución que nos ha asistido y le ha dado seguimiento a todos los casos que nosotros hemos presentado por eso la presidenta de este organismo la licenciada Andrea recibirá un reconocimiento especial que entrega La Tía Justa por ese apoyo y esa labor a lo largo de este ya primer año y aunque me digan la viscona me viene valiendo tres metros de chorizo señoras, señores vamos a votar por el mejor presidente municipal los nominados son mi querido Choco pero te dejas con mi celular déjalo es un estúpido hola le vete a buscar de veras los nominados son el presidente municipal de la ciudad de Orizaba Veracruz Juan Manuel Díez Francos también están nominados el presidente municipal de Cosco Matepec Manuel Álvarez el presidente municipal de Córdoba Veracruz el doctor Tomás Ríos Bernal y por último está nominado ¿quién más mi querida Carla? se me fue el último nombre el presidente municipal de Atoyar Agustín Mollinedo ellos son los aspirantes a obtener el título de este año por mejor alcalde de la zona Jentro ahí también ahí vas a aparecer tú martelita estás en la lista y no precisamente como la que hace menos a la Rocío Dúrcalo no porque ya ves que te bufaron pero mira yo te voy a decir una cosa las grandes estrellas siempre cargamos luz y sobre todo las grandes estrellas siempre gozamos de fama cosa que ustedes jamás tendrán el mejor show tras destino ahí participa Jessica Martel vota usted por ella también participa Miguel Ángel Colorado mejor conocido como Fester de Córdoba Veracruz desde Veracruz Puerto participa Mónica de la Torre Ahumada y por último ¿quién es la última mi querida Carla? porque se me olvidan ay Carlita de Verhanda Gera Morata bueno a lo largo del programa le voy a ir diciendo quiénes quiénes están participando porque va a estar sensacional esta segunda gran entrega de los premios ¿eh? Hillary Alcaraz Hillary ¿verdad? Hillary Alcaraz participa en cuarto lugar señoras y señores hoy aquí en el show de la tía justa le tengo una gran voz le tengo vaya digo ¿qué voz? le tengo un chamaco que a pulso se ganó este primer premio la voz Queens 2014 quienes no confiaban yo recuerdo que en el primer evento creo que venía de haber cargado un trailer porque iba todo a mamarracho y después resulta que llego y me sorprende y al final es de esos que van creciendo traca asestó como tenía que asestar y ¿qué pasó? ganó 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 con un tema genial no sé con cuál vaya a abrir porque no me han pasado el pero lo voy a cantar porque se lo voy a pedir señoras y señores aquí en vivo en el show de la tía justa el ganador de la voz Queens 2014 con nosotros un orgullo cordobés nuestro querido Maximiliano aplausos por favor buenas noches tía justa un honor estar contigo vamos a interpretar esta canción fue una de las primeras con las que empecé y dice ¿qué milagro tiene que pasar para que me ames que ese día del cielo ha de caer para poderme convencer que no sienta mi alma sola quiero escapar de este eterno anochecer es mucha gente que los hombres nunca lloran pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más te sigo preguntando porque te sigo amando y dejas desangrando mis heridas no puedo colmarte ni de joyas ni de dinero pero puedo darte un corazón que es verdadero mis alas en el viento necesitan de tus besos acompáñame en el viaje que volar solo no puedo y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado no me canso de buscarte no me importa en arriesgarte si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario le cantaba en el oído susurrando muy despacio tanto tiempo enaufragado y yo sé yo sé que no fue en vano pero he dejado de intentarlo porque creo en los milagros sigo caminando en el desierto del deseo tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo me sigo preguntando porque te sigo amando y dejas desangrando mis heridas no puedo colmarte ni de joyas ni dinero pero puedo darte un corazón que es verdadero mis alas en el viento necesitan de tus besos acompáñame en el viaje que volar solo no puedo y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados cuantas guerras he librado por tenerte allá a mi lado no me canso de buscarte no me importa arriesgarte si al final de esta aventura yo lograra conquistarte he pintado a mi princesa en un cuadro imaginar le cantaba en el oído susurrando muy despacio tanto tiempo en afragado y yo sé que no fue en vano he dejado de intentarlo porque creo en los milagros oh 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 muchas gracias buenísimo quédense con nosotros porque mi querido Maximiliano va a estar a lo largo de todo este programa cantando en vivo y bueno pues sobre todo usted si tiene saludos algún comentario le pido que ya se ponga en contacto conmigo ya estoy comenzando a recibir los primeros saludos de esta noche Jesús Quintero me dice saludos tía justa de la familia Quintero Gil te invitamos mañana a las mañanitas a la Virgen de Guadalupe aquí en avenida 8 calle 21 barrio de San Miguel a las 11 será un placer estar con ustedes le mando un abrazo y todo mi cariño a mi querido Enrique Nuñas que es un gran fan de nosotros muchas gracias a Mercedes Baez dice Justa te ves guapísima muchas gracias el buen país me dice buena noche Justa saludos a la Pacu que está cenando y muy atenta viendo tu programa y aunque está regorda ella le gusta tragar mucho Cristi Juarez Justa saludos y felicidades a mi marido Cristian que se está muriendo de la tos y se quedó ronco y no se quiere tomar el jarabe déjalo que se muera para que te compres otro marido chingao no sé para que te preocupas por los machos le mando un saludo y todo mi cariño para Coco Marza que siempre siempre nos está viendo y para su mamá Rosalba Coco ya me tienes hasta la madre con tus fotos de que si vas al gimnasio a mi que madre me importa tu vida Coco David Conejo Justa no nos perdemos tu programa y saludos a mi papá Paco muchas gracias Francisco Quiroz Justa saludos a mi mamá Eva que te ve en Peñuela le mando todo mi cariño a la gente de Peñuela Gabriela que onda mana mana me saludos a la familia de Jesús porfa y lleva de nuevo a Luis Sosa el chavo del programa anterior quien a Luis Sosa no me acuerdo pero bueno voy a checar y con todo gusto te mando un beso mi querida este Gabriela Linares y todo mi cariño y desde luego la cojo Marza dice lo hago para que te motive esto chingada madre motiva a tu mamá a mi no me vengas con mamá señoras señores a lo largo de este año el show de la tía Justa tuvo el honor de poder entablar una gran comunicación con una de las instituciones de gobierno que yo siempre he dicho son la parte genencial de los ayuntamientos por eso hoy aquí en el show de la tía Justa le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a la directora del DIF municipal de esta hermoja ciudad quien me va a hablar de un tema muy importante su primer informe de actividades de la institución de la cual ella es directora muchas gracias le agradezco y bienvenida y un aplauso por favor pues ya pasó un año bueno antes que nada un saludo muy afectuoso a Andrés esta es la invitación por favor para que nos hagas a su favor de acompañarnos el día de mañana que va a ser en el recinto del Pedro Díaz a las 12 del día los esperamos a eso venimos a hacerles una atenta invitación y obviamente que estén participando con nosotros de todo este desarrollo de actividades que fueron un año un año que veíamos muy largo pero que ya estamos acabando y la verdad además que fue un año muy rápido o sea yo lo sentí como muy sí sí muy rápido en un cerrar y abrir de ojos así es así es le quiero preguntar algo directora se cumplieron con las expectativas que el DIF se planteó sí fíjate que sí nosotros respetamos la estructura que al principio se nos dio y fuimos dándole pauta y mejoramiento sensibilidad se sistematizaron varias cosas este procuramos llegar a todos los lugares atender a las comunidades este de alguna u otra manera el recurso que se repartía de manera equitativa y al mismo tiempo hicimos algún llamado a la ciudadanía al principio de año a la participación de la ciudadanía a través de diversas campañas que tenemos donación por ejemplo de medicamentos donación del juguete donación de medicamentos que es todo el año hasta culminar prácticamente en la donación del cabello que fue hace dos meses un programa hermoso con la visión de nuestra licenciada Andrea que siempre está a la vanguardia de hacer cosas también diferentes y demás déjame comentarte que el día de ayer hablando de la campaña de abrigando con el corazón estamos recibiendo las instalaciones del DIF desde una bufanda unos guantes una chamarra una cobija yo les digo yo sé que tiene uno de repente aprecio a ciertas cosas la cobija de mi abuelita o la cobija de mi suegra bueno ¿saben qué? es hora también de renovar cambiar y demás eso es verdad si me está usted viendo en casa las mamás quieren guardar el babero del tatarabuelo no a ver la mejor forma de sentirse bien es ayudar así es y lo que usted dice es verdad ¿no? luego tienen una cobija y no no la des porque fue de mi tatarabuela no eso que la está usted guardando y que nada más está usted acumulando trapos viejos y ratas y cucarachas por favor señora le encargo que la dé usted al DIF porque tenemos mucho niño mire fíjese que creo que es algo muy vulnerable y se lo voy a platicar nunca se lo he platicado a un funcionario pero creo que es como que la parte que más me pega porque cuando me voy a acostar pues dices tú tienes unas condiciones a lo mejor no excelentes pero bien para descansar cuando tú dices muchos niños no tienen ni una cobija muchos ancianos muchos ancianitos fíjate que a lo largo de este año hemos atendido aproximadamente 60 ancianos en situación de calle o sea ya me sé que los el primer paso es cómo está de salud hay que ingresarlo al hospital lo ingresamos al hospital nos hacemos cargo de él tiene familiares los localizamos en este caso no tiene familiares los canalizamos a un albergue déjame comentarte que una de las también ideas a la licenciada Andrea y que ayer empezamos a culminar ya con el primer este anco se llama albergue nocturno cordobés ese cómo va a funcionar va a funcionar para darle en esta temporada un adelanto un adelanto un adelanto la semana que entra ya lo empezamos a operar ayer tuvimos un evento muy significativo pueden ustedes seguirnos en redes sociales está junto al DIF en este caso va a atender a 25 personas que tengan situación de calle principalmente en temporada invernal ¿sí? Directora yo luego veo camino por las calles de Córdoba y veo que hay mucha gente en las calles pero también son gente que se resiste ¿verdad? sí nadie se le va a obligar fíjate que la gente que digamos ya vive en la calle se acostumbra a la calle nosotros les vamos a invitar a que vayan con nosotros les vamos a dar una bebida caliente un pan y obviamente las condiciones para que puedan resguardarse del frío ¿no? a la mañana siguiente les vamos a dar lo mismo un café y un pan y pueden salir obviamente del albergue no es un albergue permanente solamente es para que pasen la noche para que no se estén exponiendo a las condiciones ahora hay una yo les digo diversos mercados hay otro mercado el de las personas que trabajan ¿sí? en distintas áreas entonces ellos se retiran de trabajar a la 1, 2, 3 de la mañana ¿no? pero ya de alguna u otra manera no puedes romper ciertas ataduras que también la gente tiene a la calle sin embargo vuelvo a repetir hay muchas situaciones que nosotros en la preocupación y sobre todo la licenciada Andrea de darle un techo a alguien mira hoy principalmente digo que todo el año tuvimos muchos casos diversos un caso de una señora que nos reportaron el viernes pasado afuera en instalaciones del IMSS y bueno la mandamos la mandamos al hospital Yanga y demás tres condicionantes sida hepatitis y una enfermedad terrible en la piel ¿qué haces con una persona así? ¿dónde la canalizas? ¿quién te abre la puerta? bueno nosotros agradecemos también el apoyo de Cruz Roja el apoyo del hospital civil Yanga que siempre han estado también trabajando mucho con nosotros y demás y entonces nos dimos a la tarea de buscar una institución hoy la encontramos nos la reciben el día de mañana precisamente el día del informe y la licenciada Andrea nos reciben a esta señora que nadie quiere ¿no? y que además dice tú está infectada ¿cómo? ¿qué le voy a hacer? ¿en dónde la van a recibir? en Veracruz en la casa de asistencia de las madres precisamente de Teresa de Calcuta nos van a hacer favor de recibir obviamente todo eso es una logística es un traslado cumplirle un requerimiento nosotros creo que nos hemos caracterizado porque iniciamos una acción y la acabamos directora o sea que esta señora padece el VIH sí aparte padece hepatitis y otra enfermedad y otra enfermedad y andaba en las calles andaba en las calles entonces nos la reportaron a nosotros asistimos no asistimos y bueno regresamos es gente que prácticamente está abandonada en la calle déjame decirte que a lo largo de todo el año te decía la participación ciudadana ha sido muy importante a través de todo esto agradecemos a la ciudadanía que siempre está apoyándonos esto del albergue se hizo gracias a la participación de algunos empresarios algunas personas necesitamos más cosas necesitamos K3 necesitamos cobijas necesitamos un refrigerador necesitamos una lavadora no es poner una casa pero necesitamos para el albergue claro es que son cosas indispensables indispensables entonces vuelvo a repetir nosotros estamos muy contentas las expectativas se han cumplido alguien puede decir que hace el DIF haciendo una carrera del color pues déjeme decirles que el día 13 de diciembre que te comenté hace 15 días que estuvimos aquí tuvimos 4 acciones en el marco del día de la discapacidad se inauguraron los 3 semáforos en este caso que fueron para personas débil débil visuales a través de los que se hizo de la carrera del color también se entregaron aparatos funcionales en la toma o sea fuimos a ver también a la toma y entregamos muletas entregamos una silla de ruedas también se entregaron 36 sillas de ruedas que se certificaron dos compañeros de trabajo armamos las sillas de ruedas nosotros en el DIF y son hechas a la medida el único condicionante es que no se pliegan pero déjame decirte que son a la medida y son ajustadas y bueno terminamos con el fútbol down que agradecemos algo maravilloso que agradecemos los niños estaban felices encantados realmente cuando tú ves una acción de ese tipo una la felicidad del niño que se vuelca tú dices todo se ha dado ¿no? y en este caso es la entrega completa agradezco a mucho los compañeros 166 compañeros atendemos aproximadamente 4 mil personas en los distintos edificios que tenemos cada mes entonces si le cuentas casi atendemos a 50 mil personas al año ¿no? entonces eso solamente se puede con un gran espíritu de colaboración ayuda del personal la ciudadanía en la participación y la visión obviamente de nuestra licencia pero además le voy a decir algo usted que me está viendo en casa muchas de las veces nos damos a la tarea de criticar de señalar y de acusar pero no conocemos a fondo lo que a veces instituciones como el DIF están haciendo váyase usted al DIF de Ciudad Mendoza vaya usted al DIF municipal de Nogales donde simple y sencillamente no hay ni siquiera una despensa para la gente que va a pedirla van ahí se lo voy a decir y me viene valiendo madre si usted me critica en las redes sociales no me preocupa pero quiero que sepa que el DIF municipal de Córdoba es el único en esta zona que le van a pedir medicamentos y les dan y les surten su medicamento no me gusta dejar mentir así es con la colaboración y eso no lo sabe usted ¿sí? ¿y qué pasa? vienen de Amatlán donde a la presidenta del DIF le vale madre su pueblo vienen de la zona de Huatuzco Cocomatepec y otros municipios a pedir esa ayuda asistencial yo no voy a alabar nunca por alabar a las instituciones porque luego hago un comentario en las redes y me parten la madre diciendo que soy una arrastrada lambiscona y no sé qué no lo que pasa es que me doy cuenta de lo que hacen las autoridades entonces es bien importante cuando el DIF convoque el tema de los niños recibir en Córdoba ¿a cuántos niños? aproximadamente 160 niños y yo que estuve de cerca participando que cerramos en el teatro que es algo tan emocionante que estuve acompañado de una gran actriz como la señora Liana But que se fue maravillada y dijo por Dios nunca había visto en todo lo que he recorrido del mundo algo como lo que habían hecho acá entonces no nada más hay que criticar en las redes chavos no nada más hay que señalar hay que fundamentarlo ¿para qué? para poder hacer el señalamiento y el DIF municipal de verdad se lo vuelvo a repetir nosotros les hemos hablado de madrugada de tarde de noche de la gente que me escribe acá y me dice justo ayúdame y les hablamos y nunca hemos encontrado un no al contrario todo su personal dirigido por la directora por Andrea le quiero agradecer profundamente a mi querida compañera Alejandra Guzmán también las atenciones que ha tenido con nosotros Alejandra necesitamos esto y a la hora que sea y Alejandra y ahora esto ¿por qué? porque solamente de esa forma usted como Josie nosotros como medios de comunicación podemos salir adelante así es de que un aplauso fuerte para el DIF por favor y mañana voy a estar ahí sentada hasta adelante ahí los esperamos serán bienvenidos yo le agradezco que haya venido denle un abrazo a Andreita y denle usted un abrazo a todo el personal del DIF que a lo largo de este año he ido conociendo poco a poco claro que sí gracias y buenas noches y allá los esperamos muchas gracias señoras señores después de haberme hecho encabronar voy a una pausa y regreso está usted en el mejor programa de la televisión por favor no lo dude está usted conmigo la famosísima tía justa más apretadita que nunca con permiso vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos con más de la tía justa VIP llegamos a este mes de diciembre y con él la invitación para que este próximo martes 16 a las 6 de la tarde en el auditorio Manuel Suárez del ESBAO presentaré mi informe de gobierno en el que ustedes son los principales protagonistas obras con sentido social obras que ustedes nos han solicitado me dará muchísimo gusto poder saludar primer informe de gobierno Tomás Ríos Bernal hola que tal amigos soy su amiga Sara Rubí conductora de Music Vision un nuevo programa hecho para todos los talentos así que espéralo en tu pantalla todas las semanas en Visión 10 Televisión Televisión 10 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 Saludos al bellísimo estado de Veracruz. Yo soy Karina Armenta. Yo soy Betty del Castillo. Y yo soy Andrea Bain. Y queremos invitarte a que no te pierdas sobreviviendo Marta y Venus solo por Visión 10 Televisión. Cada mañana mantente informado de las noticias más importantes de Veracruz, México y el mundo a través de Visión Noticias. De lunes a viernes por Visión 10 Televisión. Hola, amigos de Veracruz. Yo soy Rubén González. Y yo soy Alexa Bendaño. Y si quieres saber todo acerca del mundo de los videojuegos, ve Visión Gamer. Así es, tenemos noticias, previews, lanzamientos y reportajes solo por Visión 10 Televisión. El programa más completo de Música Grupera. Noticias, entretenimiento, bandas del momento y la mejor música, Visión Grupera. Amigos de Veracruz, no se pierdan el programa de Visión Grupera. Con lo mejor del ambiente grupero, videos, noticias y mucho más. Por Visión 10 Televisión. Hola, amigos de Veracruz. Los invito a que me acompañen en una deliciosa aventura de sabor donde aprenderemos a crear deliciosos postres fáciles y de una manera muy rápida. No se lo pierdan la repostería por Visión 10 Televisión. Amigos de Veracruz, no se pierdan todos los lugares, cultura y tradiciones que solo Recorriendo México tiene para ti. Todo esto a través de la señal de Visión 10 Televisión. Ahorrar plata. Somos tan tacaños que compartimos el hilo dental. Tome. Ahora es mucho más divertido. Cris usa un lado del hisopo y yo uso el otro lado. Y un poquito más asqueroso. Yo no uso papel higiénico. Porque ellos hacen de todo para economizar algunos centavos. No sabías que la gente podía ser tan mezquina. Y no tienen miedo de admitirlo. No, no importa, será normal. Tacaños Extremos. Todos los martes en TLC. La pasión, los goles, los récords, toda la información del mundo del deporte la encuentras aquí, en Super Deportivo. Amigos de Veracruz, los invitamos a que revisen junto con nosotros la mejor información deportiva a través de la señal de Visión 10 Televisión. Visión 10 Regresamos con más de La Tía Justa VIP. Y continuamos, y continuamos con más y con los amigos de La Tía Justa VIP. Recordarles que el próximo 18 de diciembre se va a llevar a cabo la segunda entrega de los premios de La Tía Justa VIP. Unas nominaciones, la verdad, bastante interesantes. Lo van a poder encontrar en el Facebook de La Tía Justa. Pero antes, vamos a marcarle a los amigos de Servirápido porque La Tía Justa anda de unos antojos que ni tú te los aguantas, tía, ¿eh? Ay, se me antoja como un postrejito. Ah. No estoy embarazada. ¿Ya estás pastel o qué onda? No. ¿Ya pegó? Ya están hablando que sí estoy esperando, chamaco. No, el rebozo es por el... No, esa panza es de qué? De agua. Esa. Es de aguantarles a las ganas de ir al baño. Ah, ya, yo pensé. A ver, va, te déjale a Marco a Servirápido. Márcala a Servirápido porque esos son bien rápidos. Bueno, Servirápido. Oye, lo que pasa es que queremos un postre. Sí, un postre y si puedes también una pizza, pero primero el postre, ¿vale? Ok, te esperamos a ver con La Tía Justa, ¿vale? Muchísimas gracias. A Servirápido porque, mire, ya llegó. Además, en Servirápido son resistentes. Y aparte que son muy rápidos, recuerda que ya cuentan con servicio de domicilio. Para lo que tú quieras, te lo van a poder llevar hasta la puerta de tu casa. A lo mejor si tienes un negocio, también te van a distribuir todo lo que tú vendas en tu negocio. Servirápido lo vas a poder encontrar aquí en Córdoba. El teléfono pues viene aquí en la pantalla. Si no, te lo mencionamos. Es el 169-5209. Recuerda, a los amigos de Servirápido, ¿qué tal tu postre, Justa? Mmm, está bien, perro. Es que es de chocolate. El chocolate siempre está bueno. Tú chingada, madre. ¿Hace usted qué? ¿Qué pasó? Además, tiene los modelos bien bonitos que aunque le salen chipotes en la frente, ¿verdad? Bien bonitos. ¡Es de agua! Es de aguantarse las ganas. A ver, un piquete de mosco. No, ese no es picote de mosco. Es un piquetito de mosco. ¿Sí? Ajá, sí. Es un piquete de otra cosa, ¿eh? Santísima aparición. Se parece al popocaté, pero es punto de erupción. Oye, ¿tiene un grano en la cara o una cara en el grano? Es un piquete de mosco. Oye, Justa, ¿qué tal tu postre? ¿Está rico? Está riquísimo. ¿Dónde lo compraste tú? Pues ahí, donde más y nada menos en Pizzas Alex. Ahí, mi amigo, mira, ahí trae. ¡Un aplauso! Ay, vente, pija, jale. Mira, compadre, vente. Oye, qué ricos están los postres, mi querido Omar. Nada más que no le pusiste cucharita, güey. Es que mira, estos postres se comen con el dedo, saben mejor. Ya te imaginarás por qué. Ay, qué rico, qué rico. Claro. Mira usted, Pizzas Alex. ¿Dónde se ubican Pizzas Alex? Estamos en Fortín, en calle 3, entre las 8 y 10. Tenemos servicio a domicilio a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Todos los días, lunes a domingo. Además, estas pizzas no están más sudas como las otras. No, 100% de la casa, receta, todo su este, vaya, es un proceso muy artesanal. Ahí huele bien rico. A mí sírbeme ahorita un pedazo, mi choco. De una vez. No, ahorita, con asquerosas manos, no. Ah, baja para ti. Y además, para ahorita que hace el frío, ¿verdad? Vénganse, llévalos del estar, por favor, porque estás como perro tragando tú. Ahí tenemos más, ahí tenemos más. Oye, entonces, ¿dónde está Pizzas Alex? Estamos en Fortín, en la calle 3, entre unidades 8 y 10. También tenemos una división de lo que es servicio de cafetería en calle 3, entre unidades 3 y 5, a unas cuadras del parque. Además, sabe usted que el servicio es bien bonito. Vaya usted con su familia, porque yo fui con mi familia y me trataron de maravilla. Ahí en Pizzas Alex, frente al parque de Fortín, de verdad, se la va a gustar para dejar bien bonito. Estamos para servirles. Aparte, hay que recordarle a la gente que tienen un concepto también llamado Relas Snack. Así es, es la división, es más café, la situación es para ofrecer otro servicio diferente, evidentemente, con la conceptualización de Pizzas Alex. Imagínate que quieres ir a echar novio un rato ahí al parque de Fortín, te vas a relax, te tienes un cafecito, un postrecito como el que estás comiendo, a lo mejor una rabana de pizza y te la pasas a todo dar. Un aplauso para Pizzas Alex. Para servirles y todos los días igual. ¡Está riquísimo! Señoras y señores, voy del otro lado del estudio, porque es que es usted. Parezco ladrón o algo así. Pareces choto. ¿Quién está del otro lado del estudio, mi querido? El payaso Pascualín, el rey de Amatlán. Eso es. De Amatlán. De Amatlán, de Amatlán, de Amatlán. De Amatlán, de Amatlán. Muy buenas noches a todos, a todo el staff. La verdad, se ven bien ricas las pizzas, pero no invitan. No, ya no quiero, ya la mordiste. Bueno, pues en este, en la vileña que todo se está poniendo bien padre, a mí lo que más me encanta es pasear. La semana pasada me dice mi esposa, viejo, vete por unos tacos. ¿A dónde? ¿En Amatlán? Están bien ricos, pero yo quiero al pastor y de Córdoba. Pues, que vengo a Córdoba, rápido, rápido, que llego, que pido, pero llegando a la central de Abastos, en Amatlán, híjole, que me agarra la marina, manito, que me agarra la marina y me hizo, mira, me dejaron, todo me hizo re feo. Llego a mi casa a las cuatro de la mañana y mi esposa en la azotea. ¿Qué? Esta hora de llegar, le digo, amor, es que, perdóname, lo que pasa es que me agarró la marina y ¿quién es la vieja que está en la camioneta? Pues, te digo que me agarró la marina, ahí está, mira, me hizo, me dejó chupetones acá y acá y acá. Ahí me dejó. Pero por eso, no salgan. Luego también estas criaturitas, ahorita, que en esta época navideña, ponen esa canción que, beben y beben y vuelven. No la pongan porque su papá la puede oír, puede ponerse a chupar, bebe y bebe y se van a pasar todo diciembre tomando. Así que, no tomen, niños, no pongan esa canción porque esa está terrible. ¿Sí? Además, lo que, lo que yo siempre he dicho, papás, eduquen a sus hijos, no, no les vayan a poner unos programas bien, bien gachos en la televisión. Hay un programa que dice, ¿qué pasa, el desgraciado? El niño, oye, a ratito te peleas con tu esposo, sale, el señor se va por ahí a la calle, se va a pasear, llega como a las dos, tres de la mañana, medio mareado, y que el niño sale, mamá, mira, allá viene el desgraciado. Ahí están las broncas. Luego, otro programa de televisión que está terrible, Dora la Exploradora. No lo ve en ese programa, si está terrible, porque en Dora la Exploradora, ¿qué hace? La muchachita no pide permiso, se va a la calle, en el primer programa todavía el papá le dice, adiós, adiós, le está diciendo adiós. Ahora la chamaca, quién sabe qué fuma, qué se pone, habla con un chango, a lo mejor ustedes lo conocen, se llama el chango Botas, es el chango Botas, y todavía lo festejan, porque se meten al granero, y regresan los dos y dicen, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien, a mí qué me importa, si lo hicieron bien o mal, el chiste es que lo hicieron, ¿verdad? Así que, yo siempre les digo, no, vean estos cochinos programas, lo que más me encanta a mí de la vida, de lo que más así de sí me encanta, es que yo siempre me porto bien, ¿sí? En serio, me porto muy bien, a mí lo que más me encanta, disfrutar la vida, andar en la calle, y no trabajar, porque a los del estab, les gusta trabajar, la vida hay que disfrutarla, el trabajo, el trabajo allí está, pero el trabajo, por ahí como dice el jarocho, si para comerme un taco, tengo que sobarme el lomo, ching, su madre trabajo, yo mejor no como, pues sí, para qué, ¿verdad? ¿Sí o no, manito? Claro, 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 entonces, pues por eso, es que estamos en esta, en esta noche aquí, y esta pues, es la primera vez, que vengo aquí con la tía Justa, me siento bien contento, y le damos un aplauso, a la tía Justa, más adelante, vamos a regresar con el payajo Pascualín, un aplauso, porque tiene más sorpresa, ¿verdad? Muchas gracias, ¿se le antoja un cafecito, con este frío Choco? Oye, sí, que mejor que con agua a la hacienda, y si es café Labín, que mejor recuerden el elixir del amor, porque después una taza de café, café Labín, se te antoja como que se te sube el calor al cuerpo, ¿no? Sobre todo que con café Labín, como dice alguien Choco, ¿de gusta el éxtasis o algo? El elixir del amor, el éxtasis de la bebida, consuma usted café Labín, porque la verdad, en esta temporada de frío, ay, te quita el café, te excita, te provoca, ¿no? Choco, y si está muy provocada, agarras agua a la hacienda, y se le echas encima, para que se le baje la provocada, obviamente, la cosa es que consumas café Labín, y agua a la hacienda, a los caquitos, o al chompira, no, a los, algunos dejo, ahorita te voy a decir, fíjate que me dijeron que me quite, me dijeron que me quite el gorro, porque me veo muy cachetón, ¿y qué con el gorro, se van los cachetes o no? No sé, díselo a ella que me lo dijo, por cierto. Señoras, señores, hoy, aquí, en vivo, en el show de la tía justa, una voz inigualable, él es nuestro querido, ganador de la voz Queens 2014, Maximiliano, suéltale, dice él. Buenas noches, vamos con este temilla, directamente, de la tía justa, un saludito, gracias tía por la invitación, de verdad, muy querida, vamos. No, 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 no. Yo no sé si tú, no sé, si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma ser, para qué pensar y suponer, No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarlos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un montón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esa vida es igual que un libro, cada página es un día dividido No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos Solo este momento en realidad, yo no sé Yo no sé mañana, esta vida es una ruleta que gira sin parar Yo no sé mañana, yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será al final Yo no sé mañana, puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé mañana, deja tu corazón, decida vida mía, lo que sentimos Yo no sé si tú, yo no sé si tú, yo no sé si tú, mañana que vivirlo, saludos, mami, te quiero, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Gracias, bravo, fuerte, por favor, oye Choco, ¿tienes más nominaciones? Claro que sí, permite un momento, también le quiero mandárselos a toda la gente que sigue Frecuencia acá de La Tía Justa y hablarles de las nominaciones para el próximo 18 de diciembre, recuerden, a partir de las 9 de la noche en el Salón Flamingos, porque vamos a tener invitados de lujos, invitados de honor, podemos mencionar cuáles son los para que la gente sepa, digo, recuerden, va a estar Omar Chaparro, también va a estar Ale la Jarocha conduciendo. Ale la Jarocha, y también viene con nosotros en vivo, nada más y nada menos que José Luis Guarneros, el Macaco, son uno de los que nos han confirmado hasta estos momentos. Recuerden, como dice La Tía Justa, el costo del boleto es solamente de 100 pesitos para que lo puedas adquirir con La Tía Justa o con cualquier miembro del staff de La Tía Justa, puede ser con todos los que trabajamos aquí con ella, ¿verdad? Claro. Oiga, le mando saludos a Eduardo Hernández, que me dice Justa. Podría mandarle saludos a mi hijo Eduardo Zay. Gracias. Julio Alejandro García López, dice, felicidades a mi hermano Beto, que es papá nuevamente el huevón, y a mi mamá Micaela. Pues ese Beto que se ponga a buscar empleo en lugar de que ande haciendo chamacos. Mira, vamos a hablar acerca de las nominaciones, ¿te parece? Para que la gente que pues no sepa, pues. Va que va. Eh, mejor asociación del año, Onco Amigos de el amigo Jan. Jan Alduzzi. Onco Amigos. Onco Amigos. En el número dos aparece Jóvenes en Acción en Córdoba con Valerio Luna, en la tres colectivo Palegua. Paligua. Paligua, algo así, que vino el martes pasado. Ajá. Y también Voces del Sol, eso se encuentra en la categoría de mejor asociación del año. La mejor asociación del año. Es aquella asociación que a lo largo de este año, pues, se está desarrollando alguna actividad en beneficio de la población. Tenemos mejor show de payasos, se encuentra una familia súper chiflada, tenemos también a Charlie Clown, payaso Pascualín, y los con payasos en esta nominación. Qué bueno. Oigan, por cierto, le quiero mandar un saludo a Talito Orquemada, que me dice, justa, saludos a mi hijo Emiliano, que te está viendo antes de que se duerma. Emiliano, te mando todo mi cariño y pórtate bien, porque luego tu papá se pone de mala, chingao de vera, chingao viejo gruñón. Chécate, para toda la gente que le gusta vivir la vida loca, salir de noche, mejor antro de la región, tenemos por acá a Queens. El premio al mejor antro de la región. Tenemos Queens participando. Queens, Orizaba, Veracruz. La Divina en Córdoba. La Divina en Córdoba. Estación 33. Orizaba, Veracruz. Y en Córdoba, Mandalay Club. El Sacagüil. El Sacagüil no entra, porque ahí no voy. Es muy VIP esa zona. No. Erika Liliana, saludos a la tía Justa, te queremos mucho y te queremos saludos a Maximiliano. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, otra nominación que es, por ejemplo, mejor funcionario municipal, se encuentra coordinador del Comude, Juan Gerardo Perdomo. ¿Mejor funcionario municipal? Funcionario municipal. Juan Gerardo Perdomo, él es del Comude. Comude. Ajá. Director de obras públicas, Pepe Medina Rame. Pepe Medina de obras públicas. El regidor de Nogales, Mario Aiza, dice por acá. Sí. Y por último, el director de turismo de Coscomatepec, Ignacio Gutiérrez Heredia. Oiga, qué padre. Es otra de las nominaciones. Es otra de las nominaciones. Hay más, pero obviamente la van a poder encontrar en el Facebook de la tía Justa. Muchas gracias a toda la gente que nos está poniendo en contacto. Choco, te manda un beso. Brittany Ramírez dice que sí le puedes mandar un besito. Bueno, sote para ella. Que si te la papeas. Sí. No sé, fíjate que es un poco ocupado de tiempo tú. Conociendo la clase de perro que eres. Oye, saludos para Emiliano Sol Guillén y también para su novia que dice que nunca se pierde en el programa y son fanáticos de ti. Número uno es de la tía Justa. Muchas gracias. Le mando un beso y todo mi cariño a, de primer lugar, bueno, pues a mi ahijada que tanto amo y adoro y también le mando un saludo y todo mi cariño a mi comadre Ari, a mi compadre Juan Santos Carrera, quien tanto adoro y quiero y sobre todo a mí, ¿vale? Que es lo que más amo, a Río Blanco, Veracruz. Perfecto. También tenemos por acá saludos para la poderosa Chana. Dice que con las gorditas más ricas de todo el barrio de San Miguel, de parte de toda su familia, que siempre ven a la tía Justa y que son fans tuyos. También, cómo no, saludos a los chicos y chicas de Cinemagic, que se encuentran viendo a la tía Justa también y que nunca se lo pierden. Por acá saludos para Rubén y Arturo, que te mandan un beso y que si quieres ser su amante, dice de los dos. Dile que no pelo perro, si menos están jodidos y desempleados. Y sin carro, dices, ¿no? Y si no tienen carro, pues menos, ¿no? Perfecto, pues ahí está ya, yo pasé el dato ya. Órale, chingar a tu madre, por favor. Bueno, perfecto, nos vemos, adiós y recuerden la tía Justa, 18 de diciembre, segunda entrega de premios. Y quítate ese gorro que te ve ridículo. Me veo cachetón, dicen, por cierto, saludos para Sara Rubí que dice que me veo cachetón y gordo. Oye, ¿te andas comiendo a la Sara? No. Pues el pueblo ya rumora. Ah, no, es cierto, es una amiga. Besotes. Ay, la Chucky. Es bisexual este, Sara. No te confías porque de pronto va a querer que lo voltees y trácale, des pa' sus tunas. Es bicicleta. Es bicicleta. Ah, sí, santísima aparición. Señoras y señores, voy a una pausa y regreso. ¿Sabe por qué? Porque voy a hablar con los revoltosos de Morena desde Orizaba, Veracruz, que vienen. ¿A qué madres? No lo sé, pero vienen a hacer un anuncio y además ya está aquí hoy en vivo en el show de la tía Justa, don Víctor Manuel García Trujeque. ¿De qué vamos a hablar? Es una pregunta. Voy a una pausa. Quédese conmigo. Gracias por reportarse. Está usted en el mejor programa de la televisión. El más chingón, el más perro, el que como no hay dos. Así show de la tía Justa. Más apretadita que nunca. Damos a una pausa comercial y regresamos con más de la tía Justa VIP. Justa VIP. Justa VIP. Justa VIP. Hola que tal amigos, soy su amiga Sara Rubí, conductora de Music Vision Un nuevo programa hecho para todos los talentos Así que espéralo en tu pantalla todas las semanas en Visión 10 Televisión Saludos al bellísimo estado de Veracruz, yo soy Karina Armenta Yo soy Betty del Castillo Y yo soy Andrea Bain y queremos invitarte a que no te pierdas Sobreviviendo Marte y Venus solo por Visión 10 Televisión Cada mañana mantente informado de las noticias más importantes de Veracruz, México y el mundo A través de Visión Noticias De lunes a viernes por Visión 10 Televisión Hola amigos de Veracruz, yo soy Rubén González Y yo soy Alex Avendaño Y si quieres saber todo acerca del mundo de los videojuegos, ve Visión Gamer Así es, tenemos noticias, previews, lanzamientos y reportajes solo por Visión 10 Televisión Visión 10 Rezamos con más de La Tía Justa VIP Un aplauso fuerte, por favor Le quiero decir que el día de hoy estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Ciudad de Orizaba Me hablaron y me dijeron, Tía Justa queremos su apoyo y su solidaridad Los estudiantes están reclamando a la Federación y a las reformas que forman parte de todo este esquema educativo Pues que se les haga valer la licenciatura en enfermería Hoy salieron a las calles y pues bueno mañana voy a tener un encuentro con todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería Para escucharlos y a su vez darles un espacio Porque lo importante es que el show de La Tía Justa le abre las puertas a todos los sectores políticos, sociales, de cultura, de educación Y hasta de putería chingado, porque por qué no decirlo vaya, digo a la gente le gusta de todo Así es de que si usted tiene algún tema importante puede hacerlo como nuestros hermanos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Ciudad de Orizaba Que hoy están un poco preocupados por la situación que atraviesan Un aplauso para todos mis hermanos estudiantes de esa hermosa institución Que sin lugar a dudas de ahí han salido grandes generaciones de hoy enfermeras, hoy enfermeros Que nos dan atención médica en los hospitales, en las Cruz Rojas, en todos los centros de salud En fin, todo lo que es el sector salud Así es que un abrazo solidario y recuerden que La Tía Justa siempre está con ustedes Y pues bueno, hablando de cojas de temas políticas Me hablaron también los de Morena de Orizaba Justa, este, oh llame un favor, te queremos ver porque va a venir Andrés Manuel López Obrador Y queremos que anunciarlo en tu programa que es muy famoso Por eso yo les abrí las puertas Hoy aquí en vivo están los representantes de Movimiento Regeneracional Morena Un aplauso por favor para ustedes Muchas gracias No soy reperra para los regalos, pero muchas gracias que vinieron, que bueno A ver, cuéntenme, ¿por qué vinieron? Vaya, ¿quién cabrón los trajo? Pues queríamos conocerte En persona, platicar A ver, ¿qué les puedo apoyar? No me vayan a decir que voy a hacer plantones y marchas porque no participo en esas mamadas Este, mira, antes que nada también presentarle a la gente del Distrito 15 de Orizaba, los municipios del Distrito 15 A nuestra promotora de la soberanía nacional, es la compañera Corina Villegas Este, la compañera va a recorrer los 13 municipios del Distrito 15 Precisamente hablándole a la gente sobre la importancia del petróleo y los energéticos para nuestra sociedad Yo soy Corina Villegas, promotora de la soberanía nacional por el Distrito 15 ¿Y qué es la soberanía nacional? ¿Una agrupación que se desprende de Morena? No, la soberanía Disculpa mi ignorancia, perdón Esa es la riqueza del pueblo, o sea, el poder El poder debe manejarlo el pueblo Porque si no, debido a eso, ahorita tenemos mucha pobreza en todo el país El trabajo, por decir así, que yo voy a hacer Es recorrer el distrito, los 13 municipios Recoger el sentido de la gente Además informarle ¿Se pegó un poquito el micrófono o présteme otro, por favor? Casimiro Tenemos que organizarnos Tenemos que organizarnos Tenemos que unirnos Y de alguna manera saber que todavía podemos rescatar aquello que se ha ido perdiendo Por todos estos partidos Por todos estos políticos o gobernantes que se han empeñado O gentes, ¿no? Algo así Vaya, ponle por su nombre, chingao O eres muy izquierdista y me vienes, te tiembla la mano para decir Son lojete ¿Por qué? Porque leía yo la crónica precisamente de una escritora española Hoy, hoy le creía yo que decía México rezagado México atrasado Y el México que está perdiendo todo Y hablaban del tema tan importante como lo es el petróleo en México ¿Si se está perdiendo? ¿Si se está vendiendo? Como lo han dicho Pues eso es la reforma, ¿no? Es que extranjeros vengan a hacer uso de nuestro petróleo Y por lo tanto, pues el beneficio que se tenía Por la ganancia que era para nuestro país Pues ahora se va a tener que repartir Te hago una pregunta Porque yo se lo preguntaba yo al senador Me parece que a Pepe Yunes Le decía yo Oiga, si se están chingando nuestro periódico Les pido por favorcito que pongan sus vibradores Si se están chingando nuestro periódico Fíjate, está la... Nuestro petróleo Yo tengo entendido que no se lo están chingando A ver, yo te voy a decir lo que no sé No quiero que... Yo tengo entendido que están Como concesionando otras empresas Eso, estoy bien o estoy mal Bueno, esa es la postura del PRI Pero, ¿cuál es la tuya? Así es, pero de alguna manera Nadie va a tomar un negocio Si no va a tener ganancia Claro No creo que sean tan buenas gentes Definitivamente Entonces la ganancia del petróleo Pues se tiene que dividir O sea, tiene que irse para otras personas Y México también lo puede hacer Hay que dejar algo claro, ¿no? Las empresas extranjeras no vienen por Pemex Por los tubos viejos de Pemex Con llenos de hoyos Por donde le chupan el petróleo a los charros Si no vienen por el petróleo Por la ganancia ¿No? Actualmente Pemex entrega el presupuesto nacional 40% Esto quiere decir Que una de cada tres escuelas Uno de cada tres hospitales Una de cada tres calles Se paga con dinero del petróleo Y eso la gente no lo sabe El 40% de los sueldos De los trabajadores para estatales Sale de Pemex Claro Entonces al darle la ganancia petrolera a estas empresas A otras empresas Pues tienen que sacarlo de otro lado Por eso la reforma Y hay infraestructura, digo, vaya Para que las empresas Pues se formen empresas mexicanas Y hagan lo que están haciendo las extranjeras Pues de alguna manera pueden hacerlo, ¿no? Pueden organizarse Pueden bajar Pueden traer recursos Y no precisamente Dar nuestro petróleo a otros países Entonces tú te vas a andar dedicando en estos 13 municipios Que conforman el distrito Así es A andar haciendo tu información a la población Información a la población Sobre cuál es la realidad Así es Que para ustedes es, ¿no? Y que lo estamos viviendo día a día Porque sabemos que la gasolina sube constantemente Todo aumenta No, y la gente ya está hasta la madre Así es Entonces de alguna manera es hacer conciencia Que tenemos que ahorita es un momento decisivo Para echar atrás todo esto Pero solamente ¿Tú eres de Orizaba o de dónde eres? Yo soy originaria de Río Blanco De Río Blanco Así es Ok Y bueno, pues cuéntame ¿Qué está haciendo ahorita Morena en esa región? ¿Existe? ¿Por qué ves que decían que ya había desaparecido? Que si existía, bla, bla, bla No, Morena cuenta con comités municipales Y de base en todo el país En la ciudad de Orizaba El comité está en Poniente 7 Número 41 Interior 106 ¿En Río Blanco o Nogales funciona? Lo preside en Orizaba El compañero Ismael Carreón Nosotros participamos Somos críticos del gobierno municipal Sobre todo, ¿no? De Juan Manuel Díez Francos Nosotros no estamos de acuerdo en la política Que ha implementado En la cual, pues Sobre todo es embellecer la ciudad Dar la perspectiva de que De que todo está bien Pero la gente está muriendo de hambre Y la gente, pues No va a comer banquetas Ni cemento de las construcciones Ni de los jardincitos Que arreglan cada 15 días Entonces, este Somos críticos, ¿no? Y igualmente por todo el distrito Por todos los municipios Vamos criticando Haciendo una crítica Sobre todo constructiva Y presentando también Un proyecto alternativo O sea, ¿qué Morena? Claro ¿Qué Morena, este Ofrece, ¿no? A ver, a ver Acá te voy a hacer Mi opinión, ¿eh? La de la tía Justa Yo siento que Que hoy los gobiernos Como es el caso de Orizaba Está muy bonito, ¿eh? Es más Me atrevo a decir Que está ahorita Más bonito que Córdoba No me atrevo Lo confirmo Y lo afirmo Orizaba Ha crecido mucho Porque es una ciudad limpia Yo acabo de estar Con unos amigos artistas Que se han quedado impactados Hablaba yo de la señora Liliana Abud Que me dice Julián Qué bonito está Orizaba Y todo Efectivamente Las ciudades Tienen que transformarse Para que haya inversión Para que haya empresas Y todo, ¿no? O sea, en mi punto de vista Y todo ¿Por qué? Porque decimos siempre Es que se oponen a todo No Creo que debemos Que ser muy analíticos Yo Mira, no nos oponemos a todo Pero creemos Que hay prioridades Y una prioridad Por ejemplo Es el empleo La justicia social Que la gente Tenga salud Tenga educación Que tenga garantías De poder llevar una vida mejor Es impresionante Y sobre todo Empleos bien remunerados Sí, es impresionante La cantidad Vaya usted a ver A los empleados De Walmart A los empleados De Chedraui Los tienen ahí Pobrecitos Trabajando ocho horas Y les dan una miseria De salario O en Liverpool Igual trabajan doce horas Con un sueldo Este Relativamente bajo ¿No? ¿Tú sabes cuánto ganan Los empleados de Juan Manuel Díaz? Digo, vaya ¿Estás haciendo la crítica? Pues tienes que investigar Eh, no Los empleados de sus empresas Yo hago la crítica Por eso Sobre su labor Pública, ¿no? O sea, sobre su labor Como presidente municipal No, porque yo soy el armo de pedo Digo, vaya O sea Digamos que En su vida ¿No? Personal O en sus negocios personales Pues yo Ahí sí no me meto Hacemos la crítica En el aspecto Municipal De gobierno No, ahí están ganando bien En el ayuntamiento ¿No? Pues sí Y todo Y me dices que viene Don Andrés Manuel López Obrador Así es Voy a platicar con él Que lo quiero mucho Viene Vinimos a dar aquí la noticia Es el primer lugar En exclusiva Para la tía justa ¿Cuándo viene? El 10 de enero A la Ay, la chinga Falta un chingo Yo pensé que ya venía esta semana Bueno Ajá El 10 de enero Lo que pasa es que atraviesan las fiestas Entonces Hacemos el anuncio ¿10 de enero a dónde viene? 10 de enero a la Alameda Francisco Gavilondo Soler A las 6 de la tarde Ahí va a estar el compañero Andrés Manuel López Obrador Yo sí lo quiero a la don Andrés ¿Eh? Que digan que está loco Que está marihuana O que se la Fuma Pues es su pedo Pero hay cosas que sí Que sí Apoyo Que sí De cierta forma Creo en sus visiones Que tiene Vaya su visión De De su política Pero también hay cosas que no Entonces Para mí es Yo creo que Si hubiera sido un buen presidente No Ya lo creo que sí Y todo Pero bueno Pues el Luviera ya no existe ¿No? Más que la que está en la credencial del elector Próximo 10 de enero Andrés Manuel López Obrador En Orizaba Veracruz Así es Tía Así es Pues a mí me da mucho gusto Y bueno Pues hay que reformar Morena ¿Cuántos adheridos tienen ahorita? Bueno Es un número Difícil de calcular Simpatizantes de Andrés Manuel Pues es Amplio La última votación de Orizaba Fue de 26 mil Votos para Andrés Manuel López Obrador Contra 20 mil de Peña Nieto Se ganó Orizaba Pero obviamente no toda la gente Se afilia al movimiento ¿No? Entonces Este Los números Varían ¿No? Pero vamos muy bien Se rebasan las metas Superamos Sobre Por mucho Las firmas Sobre Que estábamos Buscando la consulta popular Juntamos Bastantes firmas Se superó la meta ¿Tú y sigue el PRD allá en Orizaba? Pues lo que queda del PRD todavía ¿Quiénes quedan? Quedan algunos Este El maestro Arenzano ¿No? O ya no Hay gente muy respetable del PRD ¿Cómo por ejemplo? Y hay Como el maestro Arenzano Como este El compañero José Ramón Hernández Se me viene a la cabeza Este Varios compañeros ahí Un PRD que no ha crecido Pues Ellos mismos Hicieron todo Para que no creciera ¿No? Entre ellos se partieron la madre Así es Se dividieron Y mucho ¿Y ustedes no están divididos? No No porque Lo que pasa es que Cuando A ti te mueve el poder El dinero Los intereses Vanos Pues entonces te peleas Por llegar ¿Y en el PRD eso les movió? Pues sí Se pierden Se pierden los intereses Pues a los diferentes grupos Que se fueron creando ahí ¿No? O sea se fueron Se fueron creando Diferentes corrientes Que se fueron destruyendo Entre ellas Pero pues es que Este problema es a nivel nacional Allá están los Chuchos A nivel Estado Están los Sergio Rodríguez Están los Romero Aquino Y bueno Tienen un pinche de madre ¿Eh? Porque diga lo que diga Fíjese usted Eso es algo bien importante El PAN y el PRI Digan lo que digan Pero se dan unas madrijas Y salen ahí adelante Los cabrones ¿No? Claro Les dicen Ay te prometo Que para la próxima Y no me van a dejar Metir los políticos Que están acá Para la próxima Ya te doy la candidatura Pero no te abras Y traca La otra pura chorizo Le dan ¿No? No le dan nada Así es Al final se ponen de acuerdo Porque sus intereses Son económicos No son políticos No son ideológicos Son de cargos De puestos Del llegar A la posición Para desde ahí Claro Enriquecerme ¿No? Y la gente realmente Pues como se ha demostrado Pues ya ves que dice Que Andrés Manuel López Obrador También tiene su casa blanca ¿No? No O sea que le hacía la mamada Es una campaña ¿Crees tú? Sí, sí, sí Andrés Manuel López Obrador Ah mira Te voy a decir una cosa Yo un día Yo un día estando En México Enfrente a su hijo A su hijo Andrés Manuel López Obrador Porque es un pinche Chamaco Junior O sea tampoco Que le haga la mamada Ahora sí Como decía el Albertano Que no se tira al suelo Porque no lo puedo levantar Porque estoy enferma Del coxis ¿No? Pero el chamaco Usaba ropa carísima Y zapatos de Luis Vuitton Que te cuestan 15 mil pesos Y al otro día Lo vi con Ferragamo De 18 mil Y bla 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 O sea también Que no le haga la mamada El Andrés Manuel López Obrador ¿Tú crees que no se chingó Un alfiler de su oficina? Por Dios Papi Que agarre de estúpido A quien Pero a mí no Mira ha demostrado Que es una persona honesta Y sobre todo La Pero de que ha chingado Ha chingado La oposición no La oposición Tiene la máxima esta De que La calumnia Cuando no mancha Tizna Andrés Manuel No pues yo sí Lo voy a chistar un chingo Porque me viene valiendo Que eso pero Andrés Manuel Ha sido el político Yo creo que más Vaya de lo Dependeado Más calumniado Vaya Eso sí te lo acepto Y nunca Nunca han podido Realmente Siempre se ha demostrado Que ha sido Que han sido calumnias Que Pues que es todo un complot ¿No? Para tratar de De crear una percepción mala Yo les agradezco Que hayan venido Esta es su casa Veo que la está usted Como espantada Como diciendo ¿Para qué hijo de la chingada Vine con esta perra maldecida? ¿Verdad? Así como ¡Ay hijo de la chingada! ¿Para qué vine con esta perra maldita? Pero pues acá se sientan O se sientan ¿No? Y aguantan el chile Sobre todo Yo le agradezco Mi amor Te deseo mucho éxito En esta campaña Lo que quieras Háblame Yo te doy el espacio Porque eso sí Te endreso muy perra Y aunque los madreo Pero les doy el espacio ¿No? Y te agradecemos Entonces arrancas tu campaña Tú vaya Digo Tus acciones Ya estamos Ya estamos trabajando En los municipios Y no quedarse candidata a diputada Y no las quieras dejar Y con esa mamada del petróleo No Tengo años Este Trabajando en la izquierda ¿Pero no te gustaría ser candidata? Pues no O sea ya Me gustan otras cosas ¿Qué te gustan los machos? Aparte Aparte ¿Tú no quieres ser candidato? No ¿No? Por el momento todavía no Pues que te pegue chingado Ahorita los pinches El pueblo está cansado Y hasta la madre de los partidos oficiales Pues vamos a ver ahí Todavía falta mucho tiempo Hay muchos compañeros que Probablemente quieran participar Ya te veo de diputado En un table dance Allá en México De esos que cobran carísimo Sí, ¿verdad? André, Omar Muchas gracias Esta es su casa A ti, muchas gracias No te me espantes No sea que ahorita digas Maldita y me eches Me escupas en cruz No, como Señoras, señores Un aplauso para nuestros hermanos de Morena ¿Por qué cree usted que no quieren venir los políticos? Le pregunto a René Huerta Alcalde de Ciudad Mendoza Antonio Bonilla Alcalde de Nogales ¿Qué han hecho por su municipio? ¿Qué madres van a rendir de informe? ¿Van a decir que sus familiares están en la nómina? ¿Van a decir... René Huerta va a decir que su hijo bien pedo Se fue a impactar a una calle Y al mundo es madre? ¿Y Antonio Bonilla qué va a decir? Que gana más de 70 mil pesos Y que el 90% de lo que gana se lo chupa Bueno, eso a mí me vale madre Porque que se va a morir de cirrosas es él ¿Qué van a rendir cuentas? Pri y Pag Nogales juntos Río Blanco Te pregunto Presidenta municipal Te he invitado más de tres veces Te he dado el espacio y no quieres Te pregunto, presidenta ¿Tú qué tanto reías y hablabas? De no sé qué tanta mamada ¿Por qué no vienes? Es pregunta Hoy él es la voz Queens 2014 Nada más y nada menos que un orgullo de Córdoba Y nos ha representado bastante bien Porque se trajo en primer lugar Mi querido Maximiliano Suéltale, DJ Y un aplauso, por favor ¡Gracias! 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 Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser infiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Te imaginas junto a mí Devorando como el mar Todas tus malicias Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Oye mami Tía gusta como lo mueve tía Quiero verte tía Ahí la metía Saluda doña Carmen Ahí la metía Yo que te conozco bien Yo que conozco tu cuerpo Y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Te estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Te estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero Negrita Un saludo Un saludo a todos mis vanas Mi gente Paquina Díaz Un saludo Árvaro Un buen programa Véanlo Por cada recorso Tú verás Oye ma ¿Dónde estás? Espíritu Pulido Te quiero mucho mi amor Volverás Otra vez Dime que Volverás Otra vez Yo no sé Dime que Volverás Volverás A todos los que participaron En La Voz Queen 2014 ¿Verdad? Que estuvieron la semana pasada Toda la próxima semana Nada más y nada menos Que otro de los chicos Que ganó Que es mi querido ¿Cómo se llama el güerito? Que le decía yo en Algón Guillermo Te mando un beso Guillermo Me muerdes tú Estúpido Oye saludos para toda la gente Que sigue a la tía justa Dice porfa Mándole saludos a mi tía reina Que nunca se pierde tu programa Y que dice que cuando Te cambies el vestido Que se lo preces a ella Que un día Que le preces un día tu vestido Porque ella tiene como 15 días con él A su tía de Jafit Rodríguez Su chingada madre de Jafit Y su familia Saludos para el señor Juan Castillo Que está cumpliendo años Porfa Dice que anda acostado En el sillón De parte de Mara CB Para Luis Cabaldo también Para Bonnie Bonnie DiCaprio Y para toda la familia chiflada Que dice que están participando Y que están esperando El apoyo de la gente Para la nominación Pues que voten Por favor Porque la Nada más le voy a decir una cosa En el estado de Veracruz No se hace ninguna entrega De premios como la mía La neta sí Vaya digo El desfiladero Políticos Empresarios Artistas Por cierto que apoyen a la rabiosa También una compañera mía Del patrón Que está participando Para mejor locutora De la ciudad Tú tienes que ser imparcial Estúpido Tú no tienes por quién decir Por quién van a votar Pues yo apoyo a mi compañera rabiosa Apoye usted a la rabiosa Aparte está el Mojarra también Como no Mojarra que Él va a estar por La mejor FM Paco García por la más buena Paco García por la más buena Y Fer Cervantes por Y Fer Cervantes por Nova 92 Todos muy buenos en su ramo Hay que reconocer Sí, todos Hay que reconocer que por primera vez De acuerdo a todos los estudios que hicimos Vaya, refiero a los que vinieron al programa Tú chinga la madre Tú y Mitowski Fueron los que vinieron acá Aparte que por su trayectoria Se le reconoce el trabajo que hace Exactamente Aunque no hayan venido Pero por su trabajo Por su trayectoria Pues se le reconoce También saludos para Lidia Vega Saludos a la familia De Cecilio de la Vega Dice Los vemos cada martes Justa manda saludos a Flor Y para Blanca también Ya te habló Este Para mandarte saludos Memo Dice Salúdame a Max Se sale un abrazo de mi parte Mario Bonilla Apoyen a Paco García De La Más Buena Con la música que te prende Traca Maraca La Más Buena La música que te prende Porque mi salsa se respeta Digo es que yo escuché Todas las estaciones A chingar a tu madre Ahorita voy a hablar al patrón estúpido No, pero es que Dice Mira el pinche traicionero Que tenemos en el patrón ¿Eh? Te quieres quedar sin empleo Algo importante Que hay que reconocer Que uno que se encuentra en el medio Debe de escuchar No seas amastrado Que no te lo van a agradecer Enrique Núñez Te mando un abrazo Y todo mi cariño Apogo Apogo de una dama De Canal 10 Le mando un saludo Pues fíjate que ni veo televisión Para comenzar Antonio Manny Hola mijo Tan guapa Te mando un saludo Se ve que estás bien apretadita De tu vagina Gracias mijo No ¿Por qué putas Se rieron? Duda Al primer perro Que duda Que venga y quede para aquí conmigo Allá hay plátanos Hola Señoras, señores Él es desde Amatlán, Veracruz Pascualín Un aplauso Oye Pascual ¿Tú dudas que yo esté apretada? Ey ¿Tú dudas que yo esté apretada? Me imagino que no Me imagino que no De color Hora de decir Aprieta No está apretada Está aprietada Pero Aprietada Pero no No ¿Puede estar muy bueno Desgraciado panzón? Todos los payasos son panzones Vas a la fiesta ¿Qué te dan? Tamales y pambazos De verdad Por eso estamos así ¿Y de ahí ustedes muertos de hambre? Pues Si Estás viendo que nos mandan a chambear Es más Nosotros Nosotros No No vamos No vamos por hambre El hambre ya la llevamos de por sí O sea eso vamos Sí Entonces por eso Ah Casualmente Ahorita voy a mandarle un saludito A todos los payasos A toda la banda de payasos De Orizaba A Matlán Córdoba Porque mañana Un aplauso Para los payasos Desde aquí le mandamos un saludo Al moño Una felicitación A Moñito Al payaso Bebeto Bebeto A Platanito Al Pipidín A Pipidín A Lely Cho A Lely Que dicen que Lely tú Dijen También No Como vio que estábamos haciendo show nosotros Que dijo Yo también ya llevo a hacer show este Para adultos Tu chingada madre No seas pirata Dicen que hasta graba los videos de los demás Para Por Este Piratearte Para piratearte nuestros shows Pero bueno No pero pues Lo principal que La número uno es la tía justa A huevo Y no hay quien me gane Me la pelan A fuerza Dicen que la primera es la primera Que la segunda Nunca va a ser primera Así que pues ni modos Trae con tu portafolio viejo Ah pues es que voy a hacer magia Y los payasos Es que ya ves que llegamos a la fiesta Vieja la justa Yo dije Oye Ayúdalo por favor con el micrófono Ay Dios mío Mira nada más que salió aquí Es de la justa Si trae puestos Le quedará Si porque siempre Fíjate ya me pusieron chalán aquí Yo fui como la Elvia Ruiz Cesario Operada De busto grande Por fin que me odia Y de ahí todas las mamás Lo que le digo Esto si es amor Arriba el américo Va a ser campeón Nada más porque Ni modo El otro equipo va a quedar en segundo No importa Mejor vamos a sacar El trapito mágico ¿Cuál es eso? Dios mío ¿Tú qué es esto? La justa La justa Y mira que combina Sí Sí le Sí le A ver Este es un caballo Este de quién será tú Este es como de Juan Antonio Nemi Dib ¿Va? De Juan Antonio Nemi Dib O de quién más Pudiera ser Es la tanga de mi suegra Y le queda apretada Lo siento O de Es de la rana De la rana del patrón De la Juanita Porque la Juanita Chulo Ya dijeron que es de Leti López Por ahí No te metas con la Leti López Carla Porque me compró hartos boletos Para el show Te mando un beso Leti López Y acuérdate que estás nominada Como Mejor servido público Bueno pues voy a hacer Una magia Una magia Una magia Para eso pues Me viene Alegría Comí un rato De vida Alegría Comí un rato De vida Alegría No, no, no Mejor mira Vamos a hacer Esta magia No la sé Catrocito Voy a hacer algo Pero Eso sí se los digo Nada más lo hago Aquí Y nada más lo hago Con esto Magia 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 Muy peligrosa magia Pero Es magia sencilla Bonita Pueden aparecer muchas cosas Pero esto nada más Esta vez voy a aparecer esto Este de color Amarillo Aguas que no estoy hablando De partidos políticos Si ya se fueron los de morena Y este es verde No es ecologista Vamos a poner música de magia Espérame tantito Mira nada por aquí Y nada por allá Música de magia Daniel Música de magia Mijo Espérame Aguas aguas Quítame la música Esa música No me pongas Tanta gente culta Que nos está viendo esta noche Y qué canción nos pone Te oriné Pinche ritmo Ponla de nuevo Para que escuche la gente Música de magia Música de magia Pues ya déjala Porque es la única que traigo Música de magia Música de magia Como tengo uno aquí Te quita Sóplale No te quito No te quito No me chupas Mira Aquí está Otra vez Sóplale Saca el amarillo Aguas 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 Que bravo Si no soy perro Si ya quiero que desaparezca Oye No le puedes desaparecer El barro ese Que le salió a nuestro modelo Solamente que vaya a ver a Manuel Y va a ver que no le salga Música de magia Aparece el vientre De la justa Putas Están muy delgada Carla Y cae Todos los días Va a saber que sí baja Pero no Mejor se ve más guapa Sí Ya 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 Si no No voy a acabar De hacer esta magia Con ustedes La metemos Sóplale Sóplale És que el muchacho Este Creo que estaba En la cárcel Pero le va a soplar la riata Ahora si vuelve a sacar el amarillo Ya lo desamarré, aplaudan Un aplauso para Pascualín A ver Pascualín Échame la música Ahí voy Este se llama fascismo, es el arte de tragar Fierro, fierro y no pasa nada También es Fajir, traiga fierro y fierro Eso es, y esto nada más lo hice en el circo La viste en el circo, Soleil Un aplauso Bravo ¿No se puede contratar a Pascualín? Ah pues, en Amatlán de los Reyes Al 7510210 Allí estamos Además también traigo unos personajes En los cuales también hago las voces Uno principalmente es Barney Es que Gracias, gracias Quiero decirle que los quiero mucho Y quiero que le brindemos un aplauso a la tía justa Soy re barbero ¿Qué otra voz hace? Nada más esa por el momento Ay vaya, no te has cansado Yo pensé que haces como 20 No, pues no, para qué Luego me van a contratar todo Y no me doy abasto Eso sí Pues un aplauso para Pascualín La verdad es que es un payaso muy chingón Y todo Pascualín Al rato regreso contigo Claro Pero antes mi querido Choco Oye, yo también puedo hacer voces O nada más el payaso Haz voz de hombre chingao Sí, verdad es Jotita ¿Quieren que haga voces de niña? Bueno, la podemos hacer también si quieren No importa Bueno, que si quieren podemos hacer un viejito Que ya sea enojado Qué ridículo eres Tú crees que a la gente Sí Oye, no, no, espérate Te digo lo de las voces Porque quiero hablarle a los chicos de Servirápido Márcale a Servirápido Llámelo usted a Servirápido Porque son bien eficientes Por 30 pesos nos dan un servicio así de volada Ya, ya le marqué Dice que una pizza ahorita viene de volada Hay una pizza para Servirápido Servirápido es lo mejor que puede haber en servicio Ya lo sabe usted Servirápido tiene los mejores modelos Como que tiene un grano Aunque tiene un pinche granote aquí Que ya no sé si en la frente O es él O está encima del grano O quién estará encima de quién Exactamente Recuerden Servirápido El teléfono 169-5209 Cuentan con servicio a domicilio Todo lo que tú necesites Espérate Que le den la vueltejita Vueltejita De perfil para que se vea Ahí está Y Servirápido además Le pone los mejores sedecanes Vea usted el cuerpazo Aunque están todos Barrosos Y barrosos Pero Servirápido 30 pesos Eso, mira Un hombre con un barro Significa que es un hombre fiel ¿Por qué? Porque puede tener novia Pero no le es infiel Prefiere que le salgan barros Eso es importante Es un hombre, un caballero Y si usted contrata Los servicios de Servirápido Que tiene usted una empresa Una taquería Una tortillería Le hacemos un descuento Llámenos Aquí están los teléfonos Servirápido Es la mejor opción Y por eso nosotros En Servirápido Pedimos Pizzas Alex Que son riquísimas Pizzas Alex ¿En dónde? Ya lo sabe usted Calle 3 Norte 509 Entre avenida 8 y 10 En Fortín de las Flores Veracruz Perfecto Entonces Pizzas Alex y Servirápido Son aquí con la tía justa Los meros chipoclubos Recuerda Servirápido Teléfono 169-5209 Voy a una pausa comercial Y ya está aquí con los otros En vivo Dice que quieres Servirápido ¿Qué quieres? Deja de estar de perra tú Ponte a preparar el show Porque ya ves que luego te bufan Y ya le quita el chipote Señoras, señores Hoy aquí en el show de la tía justa Ya está con los otros Vamos a hablar chile a chile De mujer a mujer ¿Sabe usted quién? Don Víctor Manuel García Trujeque Un aplauso Regreso Está usted en el mejor programa de la televisión El show de la tía justa Más apretadita Pausa comercial Y regresamos con más De la tía justa VIP It's the energy It's the energy It's the energy It's the energy Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Sara Rubí Conductora de Music Vision Un nuevo programa Hecho para todos los talentos Así que espéralo en tu pantalla Todas las semanas En Visión 10 Televisión Visión 10 Regresamos con más De la tía justa VIP Bravo Le quiero mandar un saludo a Araceli Domínguez Gracias a Jersey Bisbal Gracias a Patricia Hernández Que saluda a Max Te manda saludos Pati Hernández Que a ver qué día La vuelves a invitar a salir Para lo de la papiada Que te la anduviste dando Aarón ¿Eh? Ay, es tu mamá Ay, Dios mío Perra o sicona no soy Ay, doña Pati Le mando un beso A ver Si vamos de estúpidas a estúpidas Te recuerdo quién te humilló más No me toques el hocico Aarón Guzmán Saludos y ajusta De parte de la familia Guzmán Quirón Gabriela Linares Muchas gracias Pau Castellanos San Miguel Ángel Colorado Peste Te adoro Juanito Reyes Johnny González Adrián Hernández Misael Castro Luis Alberto Feria Saludos a mi esposa Bere Y le mando un saludo especial Al licenciado Andresito Y a su esposa Teresita Los quiero mucho Andresito Y gracias por todo el cariño Que siempre me das Jesús Quintero Día justa Las mañanitas Son el jueves a las once Gracias Alfredo Islas En Ciudad Mendoza Gracias Ana Karen Mirón Muchas gracias Les mando un abrazo Y me dice Ana Karen Mirón Que encontró unos oficios Ah ya Que es que le mandó unos oficios A la diputada Jacqueline Y nunca le dio respuesta Bueno Mañana ya voy a hablar con ella Ya tengo cita para ver Marisol Salas Muchas gracias José Carrillo Muchas gracias Ya les dije que cuando me escriben No me pongan mamadas de nombres Pónganse como se llaman Porque luego Le hacen harto a la mamada Con sus redes sociales Y me estresan Purificadora Pepeque Buenas noches Tía ¿Por qué siempre son la misma mafia Tanto el PRI Y todos los partidos? Pues yo no sé Pregúntenle usted a ellos Y Turbite Garay Gracias A A A A la Celi Domínguez Le quiero mucho Y a toda la gente Que está reportando Con los otros Señores Señores En el mundo de la política En la región de Orizaba Siempre ha sido polémico También siempre Bueno De una u otra forma Bueno Pues ha sido reconocido Por lo que ha hecho A favor de la generación De empleos Hoy Acabo de leer una noticia El día de ayer Que me dice Justa Juan Juan Ya estoy No sé qué estoy pensando Estoy pensando En don Juan Manuel Díez Le mando un beso Y mi cariño A don Juan Manuel Díez Y también a su esposa La Vizcona Fíjate que no Nos oye la Vizcona Pero ahorita Les voy a decir por qué Hoy Aquí En el show De la tía Justa Está conmigo Para hablar De frente a frente De mujer a hombre De hombre a mujer Nada más y nada Menos que un gran amigo mío A quien conozco De hace muchísimos años A quien he entrevistado En más de una ocasión Don Víctor Manuel García Trujeque Para quien pide Un fuerte aplauso Por favor Gracias Gracias Mi querida tía Ay don Víctor Veo las redes aturadas De que viene usted Y pregunta tras pregunta Bueno primero Le quiero preguntar ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Como siempre trabajando Contento Y más contento Ahora que estoy en tu Y ahora que vino usted ¿Verdad? Me da mucho gusto Que haya usted venido Porque muchas de las veces Las interrogantes Quedan al aire Entonces cuando Se puede platicar Charlar Cuando se pueden hacer Esas preguntas Que quedan al aire Estas preguntas Se disuelven Se entienden Algunos no las aceptan bien Algunos no las aceptan mal Pero bueno Lo importante es que haya usted venido Bueno cuénteme ¿Qué anda haciendo ahora? Bueno pues estoy contento Después de la invitación Que me haces Lo hago con mucho gusto Es un honor para mí Y como tú dices Cuando nos gusta trabajar Pues nunca me he preocupado Por que me hagan entrevistas Siempre he sido un dirigente Que me gusta Que me hablen con la verdad Y contestarte igual Con lo que es Como es la forma De Víctor García Trujeque ¿Eso usted enojó? No Contento Disfruto la vida Gracias a Dios Cuando los reporteros Le preguntan algo fuerte ¿Le enoja? Claro que no Imagínate desde el Al 92 Que fui regidor Pues ahí es donde uno aprende A lo mejor fueron mis momentos Más difíciles Dentro de la política Pero es donde aprendes Es donde te forjas Como ser humano Como político Como dirigente Como es don Víctor García Trujeque Como es en su vida personal Como la hace Como la desarrolla Bueno Tengo la fortuna De tener cuatro hijos Que quiero Mi esposa Que me ha acompañado Durante 36 años Y pues me considero Un hombre feliz Contento Agradecido con la vida Dedicarle el tiempo Que más puedo A mi familia Y pues partirme En varias pedazos En ocasiones Por un lado El SUTER Por otro lado La política La CTM Hago lo que me gusta Me pagan por hacer Lo que me gusta Lo disfruto En algún momento Usted pensó Primero era líder sindical Y después pensó usted En el ámbito político O primero fue usted político Y de ahí líder sindical No, no Primero entré a Comisión Federal Cuando muere mi padre Quedo huérfano a los 16 años Y entro a Comisión Federal De 16 años Y primero empecé como empleado Como peón En la empresa Y ahí empecé a ver Y a proyectarme En la política Sindical Y pues me gustó Y es donde hemos seguido Durante 36, 37 años Y se le ha acusado A don Víctor García De ser siempre El líder De los electricistas De estar siempre De una u otra forma Encabezándolos Y de ser siempre El que esté ahí Llevando la batuta Pues tú sabes Que en esta vida Cuando tú haces las cosas Cuando sobresales Pues tienes gente Que te quieren Pero también tienes enemigos Tienes gente Que no les gusta Lo que hace uno O como sobresale uno Pero mientras yo Me sienta contento Yo me sienta feliz Con lo que hago Y además el poder Servir a la gente Pues sigo haciendo las cosas ¿Se siente contento Y feliz? Claro Y mucho Le pregunto algo Que me gusta Que los políticos Me lo digan ¿De veras se siente usted Feliz de servir a la gente? ¿Y de veras Le ha servido usted a la gente? Bueno Te quiero decir Tú me conoces Políticamente Mi trayectoria Y claro que me siento Muy contento Feliz No como dirigente Sindical Sino también Cuando fui diputado Quiero decirte Y que bien que estoy En este programa Que lo ve mucha gente Quiero decirte Que soy de los De los diputados Que más empleados He podido lograr Para la gente Para los jóvenes Profesionistas Que hacen el esfuerzo Los padres Y que he tenido La oportunidad De ayudarlos A trabajar en varias empresas Y sobre todo En Comisión Federal Eso pues está a la vista De todo mundo No lo puedo decir Un aplauso por favor Vaya Gracias Gracias He conocido Muchas familias Tengo muchos amigos Que me han dicho Don Víctor Me ayudó para tener Esta fuente de empleo Y yo creo que eso Es lo que más Me llena De satisfacción Podrá decirle La gente lo que quiera Pero gracias a Dios Le he servido A mucha gente A muchos jóvenes Y a cambio de nada Nada más de servirles De que estén contentos De que puedan ayudar A sus padres De que puedan ayudar A sus esposas A sus hermanos A su familia Lo he hecho Y lo seguiría haciendo Mientras Dios me dé La oportunidad Y en medio de todo esto Le tocó ser diputado Por el distrito De Orizaba Claro Por el distrito De Orizaba Afortunadamente ¿Cómo le fue En este cargo? Contento Hice lo que tenía Yo deseos Afortunadamente También te quiero decir Fui de los diputados Que subí En siete ocasiones En tribuna Y de las siete veces Cuatro leyes Están aprobadas Por cierto Acá las traigo Y fíjate Lo que es la vida Eso lo iba yo a decir Bueno De que sirve Que se suba a la tribuna Si luego Nada más se suben A decir puras babosadas Si no hay nada Para el pueblo Por eso me gusta siempre Poco lo hago Traer documentos Yo cuando doy un discurso Cuando le hablo a la gente Normalmente Si tú lo ves Digo Expreso lo que siento Pero en esta ocasión Traje porque dije Bueno Muchas veces Yo recuerdo Cuando publicaron En algún medio De comunicación Que de los diputados Que estábamos No había yo subido Nunca a la tribuna Y le quiero decir Como siempre lo he mencionado Bueno Hay medios de comunicación Que tenían sus intereses Y lo respeto Pero subí En siete ocasiones A la tribuna Y cuatro fueron aprobados Y la quinta Que era muy importante Fíjate que yo me adelanté En la reforma Era precisamente Era precisamente Yo quería Y se quedó un proyecto Ojalá los diputados Que están ahora Lo hagan Tener una secretaría De energía En el estado De Veracruz Que es muy importante Y ahora con la reforma Energética Y acá lo traigo Y acá te lo traigo Si quieres te la leo Y si no Si tú me crees Me da gusto Pero aquí lo traigo Fue ya en el último mes Cuando salí como diputado Que fue el año pasado Me dice Me dice Paola Castellano Elvira Dice Justa Dile a don Víctor García Trujeque Que yo presenté mi examen En la Comisión Federal De Electricidad De Córdoba Pero No me quisieron meter Soy licenciada En comunicación Y soy hija De un jubilado De la Comisión Federal Y soy hermana De trabajadores Bueno ¿Para qué tanto Pinche comisiones quieres? Ahí ya Quédate con eso tú Paula Pero con gusto Le ayudamos Con mucho gusto Claro Córdoba pertenece Que por cierto Es tu amigo Esteban Hernández Que te manda un abrazo Que tanto adoro Esteban Te mando todo mi cariño Bueno Lo felicitan también Día Justa Saludos De la familia Roble Lozada Muchas gracias Don Víctor Pero No todo ha sido Miel sobre Ocuelas También los han señalado De que se han enriquecido Ustedes del sindicato De que sus hijos Quieren el poder Bueno uno de sus hijos O sea También lo han señalado A ver Yo te quiero decir Qué bien que me hace Esa pregunta He trabajado durante Treinta y siete años En Comisión Federal Yo entro el diecisiete De noviembre Del setenta y siete Setenta y seis Cuando muere mi padre Mi padre muere en junio Yo a los dieciséis años Estudiaba Y tuve que entrar a trabajar Porque era yo el mayor De la familia ¿A poco usted es el mayor? Claro De dieciséis Pues se ve más acabado El Vicente Y mira que lo amo Tiene mi hermano Es un año más Y cuento a trabajar Y desde ahí me inicio Independientemente De Comisión Federal Todo el mundo me conoce Me ha gustado buscar Por todos lados Compré y vendí carros De joven Hace muchos años Muchísimos años Me ha gustado Tuve granja de pollitos Empecé con siete pollos Cuando vivía mi padre Mi primer aguinaldo Me fui al mercado Compré siete pollos Y así empecé Bueno a la gente A veces no les gusta Y hay gente que Le da gusto lo que he hecho Pero yo estoy contento Lo he hecho todo Bien gracias a Dios Entonces treinta y siete años Que cumplí En noviembre El diecisiete de noviembre Treinta y siete años Con veintidós días En Comisión Federal Se dice fácil Pero es toda mi vida Que le he pasado Y además le voy a decir Una cosa Y usted que me está viendo En televisión Porque ya se lo dije Yo no vengo aquí A chuchonear Y a los políticos Que me vienen valiendo Tres metros de riata Subida y lo que hagan Pero tiene razón Don Víctor Porque muchas de las veces Me han juzgado Y me han criticado Pero nadie sabe Que la tía Justa Vende bolobanes Que tengo una tienda En Ciudad Mendoza Que en mi camioneta Traigo bolsas Chacharas Vendo de todo Y que en las noches Me voy a vender Después de salir de trabajar Y que después Bueno Vendo hasta el cuerpo Además ¿No? O sea Y esto es el resultado De lo que tú tienes En la vida Si eres un huevón No vas a tener nada En la vida Si eres alguien Que trabaja Va a tenerlo ¿No? Te pongo un ejemplo Rápido Mi hijo Mi hija Mirza Que es licenciada En el Ministerio de Pesas Siempre a la vez Trabajando en su negocio En su salón de belleza Siempre y ayudándome En los estacionamientos Mi hija Erandi La cual tuvo De los problemas Más fuertes Que he pasado en mi vida Ella sale de su spa En Orizaba Y me la secuestra Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a todos ustedes Que me ayudó En ese momento 43 días muy difíciles Sale mi hija Y la ves trabajando Todos los días Yo al contrario A veces me reúno Con mis hijos Y les digo A ver mis hijos No toda la vida es trabajo Bueno Los he enseñado a trabajar Así me enseñaron mis padres Y lo que estoy hablando Lo sabe la gente Los he enseñado a trabajar Y es lo que la gente A veces les molesta El que vivan bien Todos tenemos derecho A vivir bien Cuando se trabaja Mi hijo Víctor Licenciado en economía Con mención honorífica Afortunadamente Él cuando se recibió Del estado de Veracruz Hice un reconocimiento Por mención honorífica Entonces me da gusto Mi hijo que me acompaña Estudiando licenciatura Y pegadito en mis negocios A las 8 de la mañana A las 7 y media Se están yendo a trabajar Entonces yo creo Que el que tiene El que trabaja Tiene derecho a vivir bien Y siempre respetando a la gente La economía Está de la fregada En el país Pero quien se para a trabajar Y de veras Pueden investigar La vida privada De la tía justa ¿Y qué le van a decir? Que ando vendiendo Que me voy A un lugar Al otro Y que ando buscándole Y bueno Mis compañeros lo saben Pero lo que usted dice Hoy México también Está así Porque muchas de las veces No le echamos las ganas No le echamos El chico de las pizzas Que yo conocí Mi querido Omar Siempre chambeando En su negocio Y buscándole Porque este país Debe de ser así De chambear De esfuerzo De trabajo Y en esa parte Yo no se lo voy a refutar Lo que sí le voy a preguntar Es ¿Cómo hijo de la chingada Me jala usted Con que quiere usted Ser diputado? Me gusta servirle a la gente Y te lo vuelvo a expresar No nada más ser diputado Es por llegar Y dormirse Y no hacer nada Por la gente ¿Usted no congenia Con esos diputados huevones? Son mis compañeros Pero respeto su trabajo Que ellos Como dirigentes También los hay Respeto Yo hago lo mío Yo hago lo que me corresponde Y lo hago bien Y eso es lo importante No, no me interesa Lo que ellos hagan Si usted me pregunta Hace rato oía yo A la gente que vino Que es respetable Los representantes de Morena Y decían que Orizaba Criticaban al presidente municipal Coste que tengo diferencias A lo mejor ¿No se lleva usted con don Juan Manuel? No, claro que sí Me llevo Pero lo ha madreado usted No, no, no No le he pegado Siempre sencillamente Cuando me expreso Digo lo que siento Pero hay que reconocerle La ciudad que tenemos Es un ejemplo Como bien lo dijiste Ahorita Yo respeto a Córdoba Además el presidente municipal Cordobés es mi amigo Un buen hombre Pero Juan Manuel Díez Ha transformado la ciudad Y la ha transformado Para bien Y decían que hay Otras cosas más importantes La educación El hambre Bueno pues hay que ponernos A chambear Pues eso no puede Darnos la educación A todos los orizabeños Ni puede darnos educación Para eso A nosotros estamos Como padres de familia Como buenos ciudadanos Buscar la manera De educar a nuestros hijos Y de trabajar Entonces yo no Comparto algunas formas De pensar De alguna gente Que quiera hacer política De ahora sí Que quitándoles méritos A los gobernantes Que hacen bien las cosas Le escribe la señora Laura Le dice Tía un saludo a don Víctor En verdad que si ha logrado Ayudar a la gente Y salúdelo de mi parte Por favor la señora Laura Muchas gracias Le escribe El señor Ciro Alberto Estrada No está de acuerdo con usted Y dice que No goza de buena reputación En Orizaba También respeto Fíjate que la gente Que no está de acuerdo conmigo Cuando me hacen esos comentarios Me da gusto Y lo único que hago Es seguir haciendo las cosas mejor Para convencerlos Y si no los convenzo Pues ni hablar Así es la vida Yo seguiría haciendo las cosas bien Y le voy a decir Una cosa El show de la tía justa De eso trata De ser Decirle las cosas buenas Pero también le digo Las cosas malas Porque digo Si le voy a echar flores Pues para qué madre lo traigo ¿Verdad? Entonces Por eso es que Fue usted diputado Y le toca un tema Bien cañón Don Víctor El tema de la seguridad La seguridad Hoy en día Es una latente Es un tema En el que la población Está Cansada de la inseguridad Y tiene sed de seguridad Después usted atraviesa Un momento muy difícil Que yo creo que no se le desea A nadie El secuestro de su hija 43 días de martirio Para usted y su familia Y era usted diputado Claro Diputado Fíjate que yo Te vuelvo a repetir Me acuerdo en esos momentos Cuando yo pedí licencia A lo mejor Por cariño Alguien Políticamente Con mucho poder Me dijo No pidas permiso Dije No en ese momento Lo más importante Era La más importante Y era pedir permiso Para que otro O mi suplente Como legislador Subiera Estuviera en el congreso Que es donde se guardan Todos los intereses De los veracruzanos Entonces ahí No fue fácil Hice lo que tenía yo que hacer Gracias a Dios Y estoy feliz Pero mira lo que es la vida Y esto que está acá No lo digo ahorita Está plasmado Está plasmado Cuando yo fui diputado Me acuerdo que esta iniciativa Fue antes de que Secuestraran a mi hija Iniciativa de decreto Por el que se reforman Y adicionan diversas disposiciones De la ley Del sistema estatal De seguridad pública Para el estado de Veracruz E Ignacio de la Llave Te voy a hacer un resumen pequeño ¿Qué era lo que yo quería hacer? La finalidad era fortalecer La acreditación Profesionalización De los segmentos De seguridad pública Mediante el proceso De la evaluación periódica Del control y confianza Y su incorporación Para cursar Grado superior Hasta obtener Grado académico A ver ¿Qué significa para esto? Para mí En ese momento Yo era secretario De seguridad pública Para quien no tenía Para tu conocimiento A lo mejor tú Ya no sabías Yo creo Tú eres una persona Muy preparada Entonces yo era secretario De seguridad pública Pues yo tenía Que hacer algo Para dejarlo Algún día en la historia De Veracruz Y para que lo vieran Mis hijos o mis nietos ¿Y le pasa esto? Y mire lo que es la vida Y me pasa el secuestro De mi hija Bueno Dios sabe Por qué hace las cosas A lo mejor también En ese momento Dios me dijo A ver Serás diputado Serás dirigente nacional Pero aquí el que manda Soy yo Y eso me hizo A mí reflexionar En muchas cosas de mi vida La propuesta De la profesionalización La propuesta De que haya Mejores policías Confiables fue de usted Claro Acá está Te lo estoy diciendo Y gracias a Dios No se trata de ver Quienes son los criminales No se trata de juzgar Sino se trata De prepararnos Cada día Mejor de capacitar A nuestra gente De esa forma Tendremos que cambiar Todos Así es el dirigente Sindical El dirigente Sindical Tú no te preocupes Porque es el que está Enfrente Tú preocúpate Por ti como dirigente Para que seamos Mejor cada día Si podamos ayudar A la gente Don Víctor Le vaya a preguntar Algo Le vaya a preguntar Una estupidez ¿Le dolió? Pues claro que le dolió Era su hija Más bien le pregunto ¿Ya los perdonó? Mira No me dolió Fue el momento Más difícil Yo perdí a mis padres Y si tú me preguntas Hay comparación Fíjate a lo mejor No le va a gustar a la gente Hay comparación La pérdida de tus padres Con el secuestro de tu hijo Para nada Yo lloraba lágrimas Pero de sangre Para la gente Que no me quiere Para la gente También pasé momentos difíciles Pero eso me fortaleció Y por eso Estoy mira Tranquilo Haciendo las declaraciones Como es Víctor García Trujec Aprendí Asimilé No es fácil Veo a mi hija La abrazo Yo siempre he querido Muchos de mis hijos Pero después del secuestro De mis hijos Los disfruto Los a ver A su diario les hablo Trato el mayor tiempo Cuando están cerca de mí De abrazarlos De estar con ellos Es algo que no es fácil Yo creo que ningún Gracias Gracias Yo creo que ningún ser humano Quisiera estar en Los zapatos de don Víctor Le pregunto ¿Ha sido usted malo Con la sociedad? No ¿Cómo se califica? ¿Cómo se considera? Nombre justo Que he tenido A lo mejor también De efectos sociales Ser humano Pero he hecho La mayor parte De mis acciones Han sido buenas Y creo que te vuelvo A repetir Lo que presumo mucho Yo salgo Aquí en Orizaba En Río Blanco Todo el estado de Veracruz Pero exclusivamente Orizaba Río Blanco A mi distrito Mi distrito Hablo de la perla De Mariano Escobedo Y la gente A donde voy Me abraza Me invita a comidas Porque de todos Esos lugares Tengo trabajando A jóvenes Profesionistas Y no profesionistas Tengo trabajándolos A donde los padres Están contentos Porque tienen Un hogar seguro Con sus hijos También trabajando Para que esté bien ¿Cuántos empleados Atiende usted? A nivel nacional Pues tenemos 120 mil trabajadores A nivel nacional Mi jefe Víctor Fuentes Del Vía Que le tengo Mi agradecimiento No me refiero Personales De sus empresas Ahora Ah Tú hablas de mis empresas No hay mis empresas Nada más Hay en los estacionamientos Un promedio De 75 80 Trabajadores Y bien remunerados Porque tengo 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 trabajadores Desde el 92 Que abrí Mi primer estacionamiento Y lo sigues viendo Me dice la gente Oye este quiere mucho A la gente Bueno además De que me quiere Es agradecida La gente Págale bien Y está contenta Y no te deja ¿Por qué quiere usted Ser diputado? Porque me gustaría Seguir ayudando A los gobernantes Federales A seguir Trabajando Para que todos Los mexicanos Ya no hablo nada más De Veracruz Todos los mexicanos Estemos mejor Me gustaría Ayudar mucho Estoy en Comisión Federal De Electricidad Una empresa importante En esta reforma energética ¿Le parece Y nos echamos un ping pong? Claro El que pierda Dispara la cena Sale Con gusto Sí Órale A ver si no me apeneo Porque luego si Ando muy bruta Yo cuando hago los ping pong Lo hago con la mente Esos son los verdaderos Chingones que saben hacer ping pong Usted me va a contestar Con una sola palabra Yo le voy a preguntar Con una sola palabra ¿Le parece? Claro Bueno Comenzamos Quien se equivoque Paga la cena Nada más la cena Vaya Rica ¿No? ¿Va? Claro Órale Comenzamos 5, 4, 3, 2 PRI Buen partido Gobierno Bien Seguridad Nos falta Su esposa La amo Político Traca maraca Y cayó usted Donde más quería yo Que me dieran Político Un aplauso Por favor Ya chingamos Manito Su chingada madre De ustedes También Yo le agradezco Le pido un favor Denle un saludo A su esposa No, no Está viendo Nos iba a ver Claro Le mando un saludo Y mi cariño Es que su esposa Es bien linda Siempre Pajo la tienda Nos echamos del chisme Bueno Ahora ya no pago Porque luego No ando por Orizaba Pero nos echamos del chisme No, pero si nos reencanta Lavar ropa que Le da usted un abrazo Mi cariño A su hijo Y le dice usted A su hijo Al regidor Que fue bien puto Porque no vino al programa Se está oyendo Se está escuchando Y qué bien Le sacateaste cabrón Nada más me agarraste De estúpida Pero bueno Me la vas a pagar Ahora que te ve A tu nalgadas Don Víctor Esta es su casa Muchas gracias Yo lo único Que le puedo decir Es que Echele usted muchas ganas Hoy en día El pueblo no cree En los políticos Hoy en día El pueblo No cree En los partidos Espero que crean En los seres humanos Nada más Un aplauso Por favor Gracias Gracias Y esta es su casa Cuando quiera usted Regresar Ya los ama usted Gracias mi querida Algo que le quiere usted Decir al pueblo De Orizaba Nada más Agradecerles a todo Pero especialmente Quiero hacer una aclaración Que se te olvidó Yo platicaba contigo Y me decías Que eras cordobesa Te quiero decir Que no eres cordobesa Eres mendocina Hecha en Orizaba Yo he vivido aquí en Córdoba Hay que quedar claro Con todo respeto Eres más orizabeña Que cordobesa Soy veracruzana Ahora sí Y veracruzana Como yo serán poca Chingau Un aplauso Muchas gracias Señoras y señores Ya estamos listos Nos despedimos Él es un hombre Chingoncísimo Pero antes Antes que me estén haciendo así Mentando la madre Voy de este lado ¿Cómo estás mi querido Max? Muy bien Feliz de haber ganado El primer lugar Muy contento Muy orgulloso Presentar Te traje un regalito Gracias No soy de perra Para los regalos Pero la verdad Es que sí me encantan No pues de verdad Quiero mandar un saludo Muy especial A mi coach Emanuel Que gracias a él Vaya Emanuel Donde quieras Omar Guillermo Paola Y todos los de mi equipo Mi familia A mi nueva que me está viendo Tía De verdad muy agradecido De haberme invitado Y saludame A tu chingada madre Que cuando iba yo saliendo Me abrió Pero yo ya iba subiendo Casi para salir del lugar Ay mi mamacita También linda Te mando un abrazo A doña Pati Y todo mi cariño Ya estaba confundiendo La tía justa Ya te estaba yo Falcando para ver Si la perra de tu novia Es encelada Pero ya vi que no 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 Mi maldita linda Doña Carmen Un abrazo Mi cariño Muchas gracias Jessica Martel Gracias por venir Muchas gracias a usted Que hace posible El show de la tía justa Gracias a Pijas Alex Enfortín Y gracias a mi payasito Consentido Que tanto quiero Está bien panzoncito El hijo de su chingada madre Por eso trabajo Señoras y señores Nos vamos Él es más Hasta la próxima Aplausos Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es Y cómo es En qué lugar Se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado Me ha robado Me ha robado Todo ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar Se enamoró De ti? ¿De dónde Es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale